Este vídeo corresponde a la clase 7 de inglés de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue. Como temas veremos la frase nominal, pre y post modificación y práctica con los títulos de las páginas 9 y 10. ¿A qué llamamos frase nominal? Llamamos frase nominal a la palabra o grupo de palabras cuyo núcleo o idea central es un sustantivo. El núcleo expresa el concepto principal de la frase y se ubica generalmente a la derecha. Pero si bien una frase puede estar compuesta por una sola palabra, en muchos casos está acompañada por otras palabras, artículos, adjetivos, adverbios, otros sustantivos. Para traducir dicha frase al español se comienza por el sustantivo núcleo y se construye el significado hacia la izquierda. Tomemos el ejemplo 19 de los títulos. El núcleo es temas, temas de género. Tomemos otros ejemplos de los títulos de los textos de la páginas 9 y 10. Acá tenemos tres sustantivos. El último es el núcleo. La lectura sería el manejo de los recursos humanos. El ejemplo 8, the last generation. Hay un solo sustantivo, generation, es el núcleo. La lectura de derecha a izquierda. La generación perdida. Art is the creative process. Dos sustantivos, art, process. Dos bloques separados por un signo de puntuación. Primero leemos art y después de creative process. Arte, el proceso creativo. En el ejemplo 7 tenemos varios sustantivos. Los subrayamos. Luego los separamos porque tenemos una coma y la palabra and. Y eso separa en tres frases nominales. Leemos en ese orden, uno, dos y tres. Y adentro de cada frase, de derecha a izquierda, respetando la prioridad del núcleo. En el ejemplo 2, the world of art, la palabra world, el primer sustantivo, es el núcleo. Y lo que se dice de ese sustantivo, en vez de estar antes, como los ejemplos que vimos, va a estar después. O sea, ¿el mundo de qué? Del arte. Eso se llama postmodificación. Ahora les toca a ustedes practicar. Vamos a hacer una práctica guiada con el resto de los títulos. Y esta va a ser una actividad para enviar. Seguiremos trabajando sobre este tema que nos va a llevar varias clases más. No se preocupen. Vayamos paso a paso. Muchas gracias.